Arranca negra 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 Iquicon Iquinama, que yo me voy pa' morón, Iquicon Iquinama, bailando mi pugalu, Iquicon Iquinama, como lo querías tú, Iquicon Iquinama, saoco en el pugalu, Iquicon Iquinama, y yo me voy pa' morón, Iquicon Iquinama, vendiendo la tumbadora, Iquicon Iquinama. ¡Ja! Oye, te voy a dar un tempojo como a na-húmo-a bojo. Oye, si quieres Mapudalú, toma Mapudalú. Oye, equi.